Hoy vamos a hacer un ejercicio completo de resolución de una barra sometida a flexión simple. Vamos a calcular tensiones normales, tangenciales y deformaciones. Y vamos a completar la teoría que vimos el otro día con algunas cositas más. El ejercicio dice, una viga de acero de perfil UPN100 soporta una carga distribuida en la dirección del eje Y. Y vamos a calcular distintas cosas. El primer dato que tienen es que es un perfil UPN100. Como ya les da cuál es el dato, todas las características geométricas del perfil las pueden sacar de la tabla. No es necesario que se pongan a calcular nada, ni momento de inercia ni nada, si la sección ya está tabulada y ya la conocen. Entonces acá yo extraje las dimensiones, los espesores, el ancho y el alto de la sección. Después vamos a ver que vamos a necesitar unos datos más. Bueno, dice, primero vamos a calcular, no lo dice acá, pero vamos a calcular primero las tensiones normales. Siempre antes de calcular las tensiones, primero tenemos que calcular las reacciones. Después los esfuerzos y después recién las tensiones. Entonces, vamos a reemplazar el vínculo por sus reacciones de vínculo. Acá tenemos un empotramiento en el extremo derecho. Entonces tendríamos como reacción de vínculo una carga vertical que va a ser igual a 3 kN y un momento. El momento va a ser de, sería 1 kN, vamos a ponerlo acá chiquitito. M A, bueno, vamos a ponerle B ya, entonces sería M B igual a 1 kN metro por 3 metros, esa sería la resultante, por 1,5 metros, que es el brazo de palanca. Y esto me da 4,5 kN metro. Ahí hay algunos micrófonos prendidos, apáguenlos, y después cuando quieran preguntar algo, lo prenden y me preguntan. Bueno, vamos a hacer los diagramas. Esfuerzo axil no tenemos, corte en I sí tenemos. Entonces el diagrama de corte en I va a ser igual a, empezamos de derecha a izquierda, tengo 3 kN para arriba, positivo, dibujamos abajo. Ahí en la hojita que les mandé está con una convención anterior que utilizábamos, que después la cambiamos por esta, la que usamos nosotros porque es mejor, esta. Bueno, entonces es lineal por la carga distribuida, positivo de 3. Y el momento flector, va a ser momento flector alrededor del eje Z, va a ser máximo en el empotramiento, con un valor negativo, no me equivoco, 4,5 kN metro. Siempre pongan las unidades. En los diagramas de esfuerzo, por ahí, poniendo las unidades en cada uno de los puntitos de es medio incómodo, entonces se ponen acá, cuando les ponen el título de qué diagrama están haciendo. Bueno, y ahí voy a tener un valor 4,5 negativo y va a variar en forma parabólica, en correspondencia a la variación lineal del esfuerzo de corte. Ya que estamos, vamos a practicar, vamos a repasar cómo hacíamos para calcular la curvatura de la parábola. Para calcular la curvatura, trazábamos una secante, que es una línea que une dos puntos, entre los dos extremos de la barra en donde está aplicada la carga distribuida. Si la carga distribuida sería hasta acá, nada más, si fuera este pedacito nada más de carga distribuida, yo dibujaría entre estos dos puntos, nada más. Bueno, en la mitad de la barra, trazo una perpendicular a la barra, y donde esa perpendicular corta la secante, bajo la flecha F. Y como calculábamos F, F era igual a Q por L cuadrado sobre 8. El cálculo de la flecha es importante, porque según sea el valor de la flecha, me puede producir que una barra esté traccionada o comprimida, o sea, me define las partes de tracción y de compresión de la barra. O sea, un momento negativo o un momento positivo me van a afectar en el signo que tenga después la tensión. En este caso, Q es el valor que está acá, sería 1 kNm. Siempre vayan poniendo las unidades para después verificar que esté bien el resultado. Esto sería 3 metros al cuadrado, dividido 8. Bueno, y esto acá me queda... Bueno, me quedaría 9 octavos. Y fíjense que las unidades que me da es en metros. Me queda uno de estos metros, se me va con uno de estos que están al cuadrado, y el otro es el que me da la unidad. Así que esto, bueno, me va a quedar... Es... no pasa para abajo. La flecha está bien como la dibujé yo. Quiere decir que toda la barra va a estar sometida al mismo signo de momento flector. Ahora vamos a calcular las tensiones normales. Para ello, para calcular... Cada vez que calculamos tensión normal, o cualquier tensión, tenemos que decir dónde la vamos a calcular. Si nosotros queremos verificar si una estructura va a soportar o no las tensiones, siempre tenemos que calcular las tensiones máximas que voy a tener. Y las máximas en este caso, si vamos a recordar la fórmula, tensión normal, en este caso, que tenemos nada más que flexión en el plano XI. Sería menos MZ, JZ, por I. Bueno, esta tensión es la que yo después puedo verificar que sea menor que la tensión admisible del material, que en este caso es acero. Voy a necesitar que alguien se fije en una tabla, porque no lo tengo acá, en una tabla, cuál es el momento de inercia con respecto al eje Z del UPN. No sé si lo... no, no lo puse. Bueno, si alguien se fija, así lo completamos. Bueno, nosotros vamos a hacer ese cálculo, vamos a calcular la tensión, la máxima. Voy a borrar acá. Vamos a poner en la sección del empotramiento, siempre especifiquen. ¿Y qué datos voy a necesitar para calcular la tensión? Voy a necesitar el valor del diagrama de momentos en ese punto donde yo estoy calculando la sección del empotramiento, que era de 4,5 kN. Entonces digo, MZ es igual a menos 4,5 kN metro. Me faltaría el valor de JZ que lo saco de la tabla. Si se fijan y me dicen, lo completamos, si no, lo dejamos expresado. Y ahora vamos... Vamos a poner 206 centímetros a la cuarta. Esto sale de tabla. Tengan cuidado con las unidades. Bueno, y fíjense una cosa. Acá está multiplicado por I. ¿Qué era I? I era la distancia de las fibras donde yo estoy calculando con respecto al eje neutro de la flexión. Que en este caso, como tenemos un caso de flexión simple nada más en un solo plano, el eje va a coincidir con el eje Z, el eje neutro. El eje neutro es la intersección del plano de tensiones nulas con el plano de la sección. Imagínense que ustedes tienen una barra... La dibujo rectangular nada más por comodidad. Va a haber un plano... Vamos a poner acá... Este plano... Donde todas las tensiones van a ser cero. O sea, todos estos puntos que están acá... Todos estos puntos van a tener tensión cero. Entonces, la intersección de este plano con la sección transversal es lo que me da el eje neutro. Que en nuestro caso estaría en coincidencia con el eje Z. Bueno. Vamos a dibujar la sección. Voy a borrar acá. Y voy a pasar la fórmula más arriba. Entonces dijimos... Sigma XX es igual a... El signo que tengo acá lo mantengo. Y pongo el signo que tengo en el diagrama. Entonces me va a quedar menos menos... 4,5 kilonewtón metro sobre 206 centímetros a la cuarta. Voy a multiplicar por 100 para que me quede centímetros arriba también. Entonces hago... Por 100 centímetros sobre metros. Sí. 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 Ahora lo vamos... Claro. Y ahora lo vamos a ver gráficamente también. Bueno. Ori. Bueno, para que me quede prolijo, yo verifico las dimensiones que me den bien las unidades. Y ahora voy a poner Sigma XX. Tengo la calculadora en la otra punta. No llego con el cable. Sí. Me hacen la cuenta esto. Menos 4,5 por 100 dividido por 206. Ah, tengo mis cero. Bueno, fíjense que acá me quedaría unidades de kilos sobre centímetro cúbico. Pero, ¿qué pasa? Este de I también está en metros. Entonces me queda kilonewtón por centímetro cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer yo para que me quede prolijo, voy a poner acá la unidad. En kilonewtón sobre centímetro cuadrado es igual a... ¿Qué me dijiste, Ale? Que lo borré. Bueno. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la tensión va a seguir una variación lineal. Ya no es uniforme como cuando nosotros calculábamos tensión normal producida por tracción o compresión. Que toda la pieza tenía el mismo valor. Acá hay una variación con I. ¿Y de qué va a depender? I es la distancia de la fibra donde estoy calculando. Entonces, lo que voy a hacer yo, la voy a dibujar a la sección. Esto lo dibujo a escala. En la tabla también les dice dónde está el baricentro. Esta distancia, en las tablas de perfiles comerciales también se la dan. ¿Puedo pasar para el otro lado? Esperen, lo voy a buscar más por el hijito. Ahí no veo si tapo. Y recordamos que están en centímetros. Yo trabajé todo en centímetros. Entonces, cuando yo haga el dibujo, tengo que tener en cuenta eso. Que estoy utilizando siempre las mismas unidades, la misma escala. Vamos a dibujar nuestro eje longitudinal. Perdón, el eje vertical. Y el eje longitudinal, Z. ¿Por qué no dibujo así al Z para este lado? Porque si yo dibujara esto en perspectiva, voy a tener el Y, el X y el Z. Entonces, es como que yo tengo la pieza así, la abro y miro acá. Miro lo que me quedó en la sección izquierda. De esto, miro. Agarro esto y lo doy vuelta para allá. Entonces, el Z me queda para allá. El Z está saliente, lo doy vuelta, me queda para este lado. Y ahora, fíjense, esto que es la ecuación de una recta que pasa por el baricentro. Bueno, esto mide 5, esta distancia es de 1,55 centímetros. Entonces, voy a graficar la recta. Cuando, para otra cosa. Bien, yo tengo sigma XX igual a 2,18Y. Lo que yo quiero graficar ahora es Y, es Y, no es sigma XX. Entonces, en el eje neutro, ¿qué va a pasar? Y, sigma XX es igual a cero. Entonces, Y, por lo tanto, o sea, el 2,18Y es igual a cero. Por lo tanto, Y es igual a cero. No podía hacer conceptualmente porque en la flexión simple tenemos que el eje neutro es coincidente con uno de los ejes coordenados. Este es el eje neutro. Y igual a cero. El otro caso sería si yo tuviera un caso de flexión oblicua con tensiones en los dos ejes. Ahí sí me va a dar inclinado. Bueno, el procedimiento es igual. Eje neutro. Y ahora tengo que buscar las líneas más alejadas, tangentes, de la sección. Que van a ser simplemente los extremos. Estas son las líneas auxiliares. Bueno, y ahora ahora sí, voy a abatir el diagrama. Yo lo puedo abatir para un lado o para el otro. Yo lo voy a abatir para este lado porque tengo más espacio para dibujar. Nada más que por eso. Entonces voy a trazar otra línea auxiliar perpendicular a las anteriores. Y ahora sí, voy a dibujar este diagrama. ¿Y cómo hago si me falta acá un valor de I? Bueno, yo voy a calcular los extremos. Entonces, vamos a ver los puntos más alejados que serían, vamos a decir, el punto 1 y el punto 2. Y vamos a calcular cuánto vale la tensión ahí. Entonces voy a tener que sigma 1 va a ser igual a 2,18 kilonewton por centímetro cuadrado centímetro cubico me había dado por I. ¿Y cuánto vale? I vale esta distancia. 5 centímetros. Ahí se me hace la cuenta. 2,18 por 5. 10,9 kilonewton centímetro cuadrado. Y sigma 2, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2,18 kilonewton. Vamos a poner más. Sigma 2. 2,18 por... ¿Y ahora cuánto vale I? Menos 5, porque siempre lo que va en esta fórmula son las coordenadas del punto. La coordenada acá es 5 y acá es menos 5. Por menos 5 kilonewton centímetro cuadrado. Entonces me va a dar menos 10,9 kilonewton centímetro cuadrado. Acá, yo para dibujar el eje neutro utilicé la misma escala geométrica que para dibujar el perfil. Para dibujar las tensiones yo utilizo otra escala de tensión. Yo puedo decir, en este caso, por ejemplo, un centímetro va a ser igual a no sé, 5 kilonewton por centímetro cuadrado. Y la escala la indico. Así me queda más prolijo. Bueno, fíjense. Arriba, como recién dijo el compañero, que me da una tensión positiva de tracción y abajo me da negativa compresión. Si es tracción, los vectores están saliendo. Entonces, cuando yo lo abato me van a quedar para allá. Me quedan acá. Esto va a ser 10,9 y acá voy a tener el menos 10,9. Esto es sigma xx 2,18i y acá tengo los valores extremos. Y le dibujo cómo son los en qué sentido van los rectores tensión. Eso sería el caso del cálculo de la tensión normal. Ahora vamos a ver el cálculo de las tensiones tangenciales. Como vimos en la teoría el otro día, para el caso de tensiones que son producidas por flexión, no es válido calcular a las tensiones con la ley de Hooke porque hay hipótesis que no se verifican ya que el estado no es solamente de corte sino que también voy a tener las tensiones adicionales producidas por la flexión. Entonces, la fórmula que se utiliza es la fórmula de coliñón. en la fórmula de coliñón en este caso nosotros vamos a tener bueno, si calculamos tensiones tangenciales en el plano xy la fórmula de coliñón me dice que es el esfuerzo de corte por el momento estático dividido el momento de inercia por una longitud. y el sigma xz esto es de la mitad del área y el sigma xz es análogo. Me queda chico el pizarrón. Bueno. En las tensiones las tensiones normales la dirección que tienen es en la dirección del eje z porque son tensiones que son perpendiculares a la sección. Las tensiones tangenciales no porque las tensiones tangenciales están contenidas en el plano de la sección. Entonces, lo que yo les dije les comentaba que las tensiones se distribuyen en el perfil tal que todas las tensiones que entran tienen que ser iguales a las que salen y es como que las tensiones se produce un flujo de tensiones dentro del perfil que baña al perfil. entonces en el caso de la sección U yo tenía vamos a calcular también en el empotramiento siempre hay que indicar donde se calcula y ahí dijimos que el corte valía 3 kN positivo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros porque el problema este es complejo nosotros lo vamos a resolver en forma simple porque lo que ustedes necesitan es simplemente conocer cómo se comportan físicamente las piezas para entender dónde se dobla dónde se estira dónde se contrae dónde se torsiona y más o menos en qué valores va a suceder eso eso es lo que ustedes van a necesitar en la obra cuando estén trabajando o bueno cuando hagan cuando estén en la práctica profesional bueno lo que vamos a hacer es vamos a dibujar la fuerza de corte que tenemos ahí positiva la dibujo para arriba porque tengo el eje Y positivo para arriba y la tensión tiene que recorrer todo el perfil y lo que habíamos visto que en el caso de perfiles delgados estas tensiones si bien el esfuerzo de corte me produce una tensión primaria en la dirección del eje Y van a aparecer tensiones secundarias en la dirección del eje Z para simplificar este tema que es complejo les preparamos unas tablitas que son estas donde ya tienen todo resuelto y ustedes van a calcular con esto entonces me voy a buscar cuál es el caso de la tabla que sería el segundo caso bueno y ahí lo que tienen indicado si se fijan a ver si puedo ponerlo así ahí lo que tienen indicado ven que la fórmula de colinión tiene el momento estático lo más difícil de calcular es el momento estático en cada caso porque todo lo demás es constante lo que tienen dibujado arriba acá por ejemplo lo que tienen ahí es cuál es el momento estático que yo tengo que calcular y cómo calculamos el momento estático sería el momento de esa área que está sombreada área por distancia bueno entonces si esto viene hacia arriba la distribución de tensiones va a ser así o sea sigue la misma dirección el flujo de tensiones tangenciales producidas por corte tiene el mismo sentido que el esfuerzo de corte aplicado y son trayectorias lineales y abiertas a diferencia de las tensiones tangenciales producidas por torsión que tienen un flujo de tensiones concéntricas y cerradas bueno y acá vamos a dibujar habíamos dicho las tensiones primarias tenían una variación parabólica de que de donde sale la variación parabólica de cuando yo reemplazo todo esto me queda un I cuadrado metido en algún lado entonces por eso es parabólico habíamos visto que los nudos del perfil hay se produce una concentración muy grande de tensiones y no se sabe bien como es el comportamiento del material ahí porque vienen todas estas y todas las que van para arriba más todas las que van para el otro lado más el efecto de concentración de tensiones por por la arista entonces lo que vamos a hacer directamente nosotros como es aproximado y hay muchas formas de aproximar directamente no lo calculemos porque esto no es un valor representativo nosotros para verificar vamos a utilizar la máxima para lo que nos sirve saber acá qué es lo que pasa nada más para entender el fenómeno bueno entonces yo lo que hago ahora me voy a fijar acá en el dibujito entonces me dice que la tensión máxima va a ser acá ya habíamos visto que era en correspondencia con el eje neutro nosotros estos valores a los valores de tensión lo vamos a calcular con valor absoluto y el signo lo vamos a dibujar cuando dibujamos el sentido de las tensiones entonces calculamos este diagrama que está acá sería un diagrama de intensidad y la dirección en sentido lo voy a mirar dentro del perfil esto es cómo varía la intensidad de la tensión tangencial bueno entonces acá en este punto voy a tener sigma xy máximo ¿a qué va a ser igual? al esfuerzo de corte en y que es 3 kilonewton dividido el momento de inercia que era 2,06 multiplicado por el momento estático que lo vamos a calcular el momento estático que yo tengo que calcular va a ser que el momento estático de todo lo que está por encima de la fibra en la que yo estoy calculando entonces sería el momento estático de esto para calcularlo lo voy a hacer acá al costado esto vale 0,85 esto vale 0,6 esto vale 5 esto vale 5 esto vale también vale 5 esto ya lo borro porque no lo voy a usar bueno entonces para calcular el momento estático de eso yo lo voy a dividir a ver lo voy a hacer igual que lo hice en el ejemplo vamos a dividirlo así una subfigura 1 y una subfigura 2 entonces vamos a calcular el momento estático de la figura 1 va a ser igual a área que es 0,6 centímetros por 5 centímetros por distancia ¿qué distancia? la distancia desde el centro de brevedad de la subfigura 1 al eje donde estoy calculando o sea sería 2,5 medio centímetros al cubo está bien y ahora el momento estático de la figura 2 va a ser igual a esto que sería 5 menos 0,6 centímetros por 0,85 por esta distancia que sería 5 menos 0,85 dividido 2 por 5 menos 0,85 sobre 2 y el momento estático total S va a ser igual a S1 más S2 y eso me dio 24,61 bueno esto que calculé acá es el máximo valor de tensión tangencial que voy a tener ahí que me da 0,60 kilonewton por centímetro cuadrado esa sería la máxima tensión sigma xy y también vamos a tener la sigma xz que también están indicadas en el diagrama en la tabla en la tabla fíjense que tienen un esfuerzo de corte indicado pero bueno puede ser que nos toque como en este caso que tenemos el esfuerzo en el otro sentido y fíjense que la variación de las tensiones primarias es parabólica y la de las secundarias es lineal y vamos a tener el máximo acá entonces vamos a ver bueno tenemos de los dos lados lo mismo lo dibujamos hasta acá nada más porque acá no se sabe muy bien lo que pasa el material acá ya no cumple la ley de Hooke no tiene las deformaciones lineales entonces ahí directamente no lo consideramos porque además son muy pequeñitas esas tensiones en comparación a las que están ahí bueno entonces el sigma xz máximo en este caso va a ser también la que la está provocando es esta la corte ni sería 3 kilonewton sigo poniendo lo mismo momento el jz acá me faltó el ancho el ancho es este el ancho de la fibra donde estoy calculando que esto valía 0,6 bueno acá el ancho va a ser este 0,85 0,85 y el momento estático de que es el momento estático es el momento estático de este rectángulo con respecto al baricentro se puede tomar todo o podemos tomar este nada más que es lo que estamos considerando si vamos a despreciar esta parte entonces en esta en este caso el momento estático sería 5 menos 0,6 que es el ancho por el alto que es 0,85 por la distancia siempre la distancia al eje neutro de la flexión la distancia sería esta que sería 5 menos 0,85 sobre 2 y ese me da 0,29 me queda medio desprolipo porque estoy acostumbrada a los esabones de la facu estoy acostumbrada a escribir grande entonces no me entra nada eso sería análisis completo de tensiones en la flexión es la flexión de tensiones normales y tangenciales nosotros podemos hacer distintas verificaciones en este caso del empotramiento siempre se da al máximo donde está el empotramiento pero supónganse si yo tengo una viga simplemente apoyada con una carga distribuida yo voy a tener este diagrama de momento y este diagrama de corte entonces quiere decir que las tensiones normales máximas se van a dar en L sobre 2 y las tensiones tangenciales máximas se van a dar en los extremos entonces acá si yo quiero verificar los máximos tendría que verificarlos por separado hay otros criterios para verificación de tensiones que sirven para ver si el material va a manifestar deformaciones permanentes o no en la cual se combinan todas las tensiones las normales y las tangenciales en una matriz que se llama tensor de tensiones y después se calcula a partir de los autovectores y autovalores de esa matriz pero eso lo vamos a ver más adelante ahora lo que vamos a aprender es a calcular tensiones normales y tangenciales y que más nos queda nosotros al verificar las tensiones verificamos que la pieza sea resistente pero no verificamos que sea rígida para verificar que sea rígida que tenemos que hacer tenemos que calcular las deformaciones las deformaciones las vamos a calcular también por la tabla que les di les mandé recién que la debo poner por acá bueno no la encuentro ahora me dicen ustedes cuánto vale entonces ¿qué tengo que buscar? tengo que buscar el caso que está en la tabla yo en la tabla tengo este caso es una barra que tiene una carga distribuida sí exactamente y lo que me da esa tabla me da el dibujito de la elástica que está re bueno tener el dibujo porque yo sé dónde se va a deformar cuál va a ser la deformación máxima entonces ahí en esa tabla me dice que la deformación máxima se da en el extremo y tiene un valor un delta que alguien ahora me va a dictar ¿qué dice la tabla ahí? sí 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 j bueno entonces ahí ustedes hay distintas tablas esa es una de un libro en otros libros van a tener con otras otras letras digamos van a llamar a las cosas de distintas formas tienen que fijarse en el dibujito que es cada cosa bueno en esta para calcular flecha siempre conviene trabajar todo en centímetros entonces vamos a poner sería 1 vamos a poner directamente sería 100 kilonewton por centímetro por el L a la cuarta sería 300 centímetros a la cuarta sobre 8 el módulo de elasticidad del acero tendría que pasarlo de unidades no me lo acuerdo es de 210 megapascales son 2,1 por 10 a la 11 bueno o sea no sé no me acuerdo de las unidades de memoria 210 gigapascales decís puede ser y este bueno vamos a dejarle E después no quiero hacer líos se fijan bien las unidades que le quedan en kilonewton y centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad que estábamos usando el E en kilonewton centímetro cuadrado bueno ese es el valor de la flecha máxima puede ser que por alguna cosa se necesite calcular el valor de la flecha en este punto por ejemplo en L sobre 2 y ven que ahí en la tablita tienen el valor de Y o sea tienen Y como F de X entonces lo que tienen que hacer es en esta función directamente reemplazar por X que sería L sobre 2 hay normas que te dicen que según la estructura que vos estés haciendo por ejemplo la flecha no debe sobrepasar la luz de la viga dividido 400 o la luz de la viga dividido 200 o 250 hay distintos criterios entonces ¿qué es en definitiva? todo lo que nosotros tenemos que calcular tenemos que decir que las tensiones normales sean menores que las tensiones normales admisibles y que las tensiones tangenciales sean menores que las tensiones tangenciales admisibles y que la flecha sea menor que la flecha admisible bueno, en el ejercicio después hay un tema pero lo vamos a dejar para otra vez que dice tensiones tangenciales por torsión ¿por qué torsión? si acá no tengo ningún momento torsor aplicado hay algunos perfiles todos los perfiles que son de pared delgada y son perfiles abiertos que cuando están sometidos a una carga gravitatoria o un esfuerzo de corte en cualquiera de las dos direcciones se aboyan, se deforman entonces es como que experimentan una torsión o sea, se deforman así así se deforman, se torsionan sin estar sometidos a torsión es por la forma que tiene el perfil y hay un se puede calcular cuál es ese valor de la torsión y lo que me hace esa torsión es que me aumenta las tensiones tangenciales ese valor de momento torsor se llama momento torsor propio y es igual a esto hay un punto de la sección que se llama centro de corte si yo tengo supónganse una fuerza activa así las fuerzas reactivas dentro del perfil irían en sentido contrario si yo hago el equilibrio de esta fuerza activa con las fuerzas reactivas que son las fuerzas que están originadas por las tensiones tangenciales voy a tener equilibrio de fuerzas esta se me va con esta y esta se me va con la otra pero fíjense que pasa no tengo equilibrio de momento acá hay un momento torsor entonces ¿cuál es el momento torsor? el momento torsor va a ser igual a este corte por una distancia que vamos a llamar D ¿qué es esta distancia D? esta distancia D es la distancia a la cual tendría que estar aplicada esta carga para que me genere un contramomento o sea que en vez de estar acá esta esté más lejos entonces esto gira para acá y esta carga aplicada más lejos gira para el otro lado y me lo contrarresta esa es la distancia a la cual debería estar aplicado el corte para que esto no se deforme esta distancia también bueno se calcula haciendo un equilibrio de fuerza y está tabulada también entonces el momento torsor propio es igual a Q por D Q por D y este momento torsor propio me va a generar tensiones tangenciales y esas tensiones tangenciales ¿cómo las calculo? como las calculaba antes lo que me da esto sería el valor de momentos que tengo que poner en la fórmula que en este caso sería la fórmula de FLOC que es para perfiles abiertos entonces fíjense algo yo tenía antes por el esfuerzo de corte que iba para allá entonces tenía este flujo de tensiones dentro del perfil y después por torsión ¿qué voy a tener? bueno en este caso en este caso va para arriba la fuerza de corte va para arriba entonces el momento torsor es saliente es un momento torsor positivo que iría así y la trayectoria de las líneas de tensiones por momento torsor son concéntricas y siguen la dirección del momento entonces irían así y si yo quiero calcular tensiones por ejemplo en este punto acá fuera del perfil yo voy a tener que estas yo dibujé una pero en realidad son muchas ¿no? están todas distribuidas esta se me va a restar con esta acá el momento torsor me va a ayudar porque me va a disminuir la tensión tangencial en XY que me está produciendo el corte pero acá no acá se me van a sumar o sea me va a agregar tensión tangencial acá y eso